Niche en el vórtice de una tormenta esta tarde. Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Las autoridades revelaron un gigantesco escándalo de corrupción que involucra a una tercera parte de los edificios de vivienda pública. 70 empleados actuales y anteriores fueron arrestados por agentes federales y en este momento están enfrentando cargos por sobornos ocurridos entre los años 2013 y 2023. Aquí tenemos cobertura completa con Yolanda Vásquez y Cristina Navarrete con lo que dicen las autoridades y también las reacciones de inquilinos de Niche. Así que vamos a comenzar contigo, Yolanda. Alejandro Darlene, un operativo sin precedentes en un solo día por el Departamento de Justicia que dice es una investigación que todavía está en pleno apogeo e invita a todas esas personas para que estén muy atentos de lo que están haciendo porque dicen todavía están pendientes de más arrestos. Ellos son algunos de los 70 empleados y ex empleados de la autoridad de vivienda pública de la ciudad de Nueva York entre superintendentes y asistentes. Que hoy están tras las rejas por soborno y extorsión. Bueno, los superintendentes tienen la capacidad de otorgar estos contratos que son contratos de bajo costo, de menos de 10 mil dólares sin tener que ir a ningún tipo de subasta. Y ellos le pedían al contratista para darle el contrato, le decían al contratista, me tienes que dar un soborno. El contratista estaba obligado a pagar para poder recibir el servicio y ahí es donde entra la violación. Los 70 arrestados exigieron supuestamente 2 millones de dólares a los contratistas a cambio de darles los trabajos avaluados en 13 millones de dólares en edificios de NYCHA, indicó el fiscal del Distrito del Sur de Nueva York. Los empleados y ex empleados de NYCHA arrestados e instruidos de cargos hoy estaban en todos los 5 condados de Nueva York y son una tercera parte de los 335 edificios de NYCHA. El operativo que contó con la colaboración de más de 700 oficiales de diferentes agencias federales y de la ciudad de Nueva York es considerado el más grande llevado a cabo en un día por el Departamento de Justicia. El operativo fue en 6 estados de la nación, incluyendo Nueva York y todos los borros aquí. Yo creo que nuestro área de responsabilidad en Nueva York se arrestaron 57 a estas personas. Frente a este histórico operativo, NYCHA dijo a través de un comunicado, NYCHA tiene cero tolerancia hacia actividades ilícitas e ilegales. Las personas presuntamente involucradas en estos actos antepusieron su codicia y violaron la confianza de nuestros residentes, sus colegas de NYCHA y todos los neoyorquinos. No permitiremos que malos actores perturben o socaven nuestros logros. Y en ese mismo sentido, el Departamento de Seguridad Nacional hizo esta advertencia. Ya saben que las agencias de orden están mirando esta conducta criminal y que estamos aquí para llevar a que la justicia se haga. Y el fiscal del Distrito Sur de Nueva York fue muy enfático al decir que cualquier persona que tenga esa información sobre supuesto soborno o extorsión dentro de NYCHA puede llamar de manera muy confidencial al teléfono que aparece ahí en pantalla o enviar correos electrónicos a esos dos que aparecen también en pantalla. Uno es el federal y el otro es el Departamento de Investigaciones de la Ciudad de Nueva York, que está muy activo también en esta investigación. En vivo de Bajo Manhattan, yo soy Yolanda Vázquez, Noticiero 47, Telemundo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Yolanda. Un caso en el que nos mantenemos en cobertura continua. Más adelante vamos también a enlazar con nuestra compañera Cristina Navarrete y reacciones de inquilinos. Esta cobertura sobre los casos de corrupción de NYCHA. Usted también puede obtener mayor información visitando nuestra página web de telemundo47.com.